Cartas, dados, fichas, figuras y tableros forman parte de los juegos de mesa que atraen a un grupo de personas de diferentes edades en Pérez Celedón. Se trata de Bores Gamers PZ, que nació como un entretenimiento de un grupo de amigos y que ahora reúne a muchos. Inicialmente éramos un grupo de amigos que nos gustaba reunirnos simplemente a jugar y vimos que la verdad es que los juegos tienen potencial, o sea, para ayudarnos a socializar, a convivir con otras personas, nos pueden ayudar en múltiples, nos ayudan en lo que es memoria, concentración y demás, y vemos la opción de incluir a más personas dentro de ese hobby. Hay una variedad y para todos los gustos. Tenemos juegos desde lo más simple que son de dados, juegos de azar, tenemos otros juegos donde ya se involucra más la estrategia, hay una resolución de problemas, de conflictos, hay una gran variedad, hay juegos con miniaturas, hay juegos de pensar, juegos de palabras como los que están jugando ellos ahorita, juegos de grupos, grupales, de familias y demás, hay una gran variedad. ¿Quiénes asisten, se muestran complacidos, pues comparten más? Es súper interesante este tipo de espacios, de verdad, para compartir con los amigos y lo que son actividades diferentes, de recreación y demás, todo lo que no sea con la rutina y lo que siempre hacemos, para mí es muy bonito, y con Pablo y los board games, la verdad, siempre la pasamos excelente. Bueno, me llama la atención porque no es algo tecnológico, es algo ya más bien, juegos ya más tradicionales. Eso es lo más importante, de verdad, rescatar eso, hoy en día que siempre estamos más metidos en lo que es la tecnología y estas cosas, lo que son juegos de mesa y juegos tradicionales como estos, es increíble, la verdad, para la memoria y para desarrollarlos, es muy, muy bonito. Realmente solamente vine porque un compañero me invitó, pero siento que eso es un estímulo bastante grande, porque nos estimula a jugar, diferentes maneras de crear o pensar, entonces lo sentí bastante estimulante y por eso vine. ¿Qué es lo que más le gusta? Que son juegos que no he jugado antes, entonces, no sé, está como divertido aprender nuevas temáticas. Este grupo ya realiza talleres en la Biblioteca Pública y esperan también darlos en la Casa de la Juventud. Asimismo, organizan actividades en diferentes negocios. Las fechas, horas y lugares las dan a conocer por medio de su página de Facebook e Instagram. Cuando hacemos actividades en diferentes locales, es totalmente abierto a todo público. Llevamos juegos para niños desde 3 años hasta niños de 99 años, o sea, cualquier persona puede jugar. Y cuando hacemos este tipo de talleres, sí es con un cupo limitado, pero igual, ahí ponemos un límite de edad y cualquier persona puede venir. ¿Les tienen que escribir en Facebook si quisieran participar en esos talleres o cómo funciona? En los talleres sería, digamos, directamente en, por ejemplo, aquí era directamente en la Biblioteca Pública donde ellos debían inscribirse. Para las actividades que hacemos en otros lugares, completamente libres, simplemente se acercan y... Y gratis. Cuando hacemos este tipo de actividades de talleres, sí es gratuito. En las otras, lo que hacemos es que cobramos, digamos así, por el alquiler del juego, 500 colones por persona. Así que si es amante de los juegos de mesa, esta es una gran opción para usted.